Meghan Markle se enfrentó a un incidente impactante en la Convención Nacional Demócrata que resonó en los ámbitos de la celebridad y la realeza, dejando atónitos tanto a Hollywood como a la monarquía británica. Oprah Winfrey, una figura mediática de renombre, pronunció un discurso que dio un giro inesperado, dirigiéndose a Meghan Markle de una manera que tomó a todos por sorpresa. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Mientras Oprah comenzaba su discurso con elogios al Partido Demócrata y palabras de unidad, luego soltó una bomba, refiriéndose a una persona que ha estado en los titulares recientemente. La sala quedó en silencio cuando Oprah etiquetó a Meghan Markle, la duquesa de Sussex, de una manera que impactó a la audiencia y pronto, al mundo. Para comprender la importancia de la declaración de Oprah, debemos adentrarnos en la trayectoria de Meghan Markle. Desde que se casó con el príncipe Harry, ha sido una figura divisiva, vista tanto como un ícono que rompe barreras como una persona que causa turbulencias dentro de la familia real. Su decisión de apartarse de los deberes reales y la posterior entrevista con Oprah en 2021 polarizaron aún más la opinión pública. Las inesperadas declaraciones de Oprah desencadenaron un frenesí en las redes sociales, con hashtags como Almohadilla Oprah's Meghan, Almohadilla The Ennec Drama y Almohadilla Royal Scandal que se volvieron tendencia rápidamente. Las reacciones variaron ampliamente, con algunos expresando incredulidad ante las palabras de Oprah y otros elogiándola por denunciar lo que percibían como un comportamiento manipulador. Se plantearon especulaciones sobre los motivos detrás de la declaración de Oprah, que iban desde tensiones personales hasta mensajes políticos. Las repercusiones llevaron al palacio de Buckingham a emitir una declaración pública poco común en la que afirmaban su apoyo a Meghan en medio del creciente escándalo global. El incidente no sólo expuso fisuras dentro de la familia real, sino que también desató un debate en las plataformas públicas, reflejando las complejidades de la celebridad moderna y las dinámicas intrincadas entre el poder, los medios de comunicación y las narrativas personales. El giro inesperado de Oprah subrayó las líneas borrosas entre la imagen pública, la verdad personal y el intrincado baile de influencia en el mundo de la fama y la política.